Vamos a la Santa Eucaristía. Seguimos con la rifa y les agradecemos mucho que nos sigan ayudando. Ustedes pueden obtener sus boletitos llamando a estos números de teléfono. El primero es de un servidor y el segundo de la secretaria de 9 a 5 de la tarde. Por favor, y márquenos por WhatsApp y digan, quiero tantos boletitos para ayudar en las obras de construcción de la parroquia de la Santa Cruz, quiero decirles que hoy, queridos hermanos, ya empezamos a trabajar aquí en el arreglo de la capilla de nuestra comunidad de Acatlán de la Cruz. Si ustedes se dan cuenta, allá arriba hemos ya impermeabilizado toda la bóveda, toda la bóveda allá arriba. Miren hermanos, entonces estamos trabajando. Si ustedes nos echan una manita, seguiremos poco a poco pintando todo lo demás y arreglando el interior. Así que hay mucho por hacer y estamos trabajando. ¿Qué les parece? Este es Acatlán de la Cruz y entonces de la parroquia de la Santa Cruz acá en Teloló a Panguerrero. Allá arriba se ve muy bonito ahora también esta parte encima de la sacristía, ya la impermeabilizamos. Es decir, no importa ahorita que llueva, lo logramos. Y yo moví la gente y vinieron hermanos a apoyar de otras comunidades para sacarlo en un solo día. Eso fue un avance muy grande y me da muchísimo gusto. Vamos pues a la Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga. Tengan a la mano el Evangelio de San Marcos hoy en el capítulo número 10. Que Dios los bendiga abundantemente a donde quiera que se encuentre. Vamos pues. Reverencia. Reverencia. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la familia de Antolín Grande y Evarista Grande, por todos sus hijos. Que Dios los guíe por buen camino. Y también oran hoy por mi salud. Muchas gracias. Qué buenas gentes son ustedes al pedir por un servidor. Y también por el buen temporal, sí, claro. Bueno, miren, ya impermeabilizamos. Ahora ya puede llover, no hay problema. Pero aquí ya no se nos va a meter el agua en la sacristía. Ese es un gran paso que hoy hemos logrado. De verdad, me alegra, pues, porque algunos de ustedes le están echando ganas. Y bueno, pues pedimos por el buen temporal y por todo el pueblo de Acatlán de la Cruz. También vamos a pedir hoy por el eterno descanso de Roberto Andrés Rosales Álvarez. También pidamos por las necesidades de María Martínez Romero, que cumplió años. Por Isabel López, por su salud. Por Hidelgarda Hernández Hernández, que cumplió años también. Por la familia Álvaro de Ali. Yungas, dice. Son de Bolivia. Y han pedido que oremos por ellos allá en Bolivia. Saludos a este grupo de 50 personas que se reúnen a ver la misa todos los días. Porque ellos dicen que viven en un lugar muy aislado, donde los sacerrotes no van. Y estamos trabajando y estamos ayudando a esta gente espiritualmente allá en Bolivia. Saludos a mis hermanos bolivianos. Un día, ojalá tenga la dicha yo, quiero ir echarme una vueltecita por ahí, por Bolivia. ¿Dónde estará Bolivia? Está para allá. Y bueno, por Miguel Robles, su eterno descanso. También por Rosalía Vélez, por su matrimonio y la conversión de su esposo. Por el eterno descanso de Teodora Villegas, Mondragón. Y también por el pueblo de la Cuarta Manzana, Crescencio Morales, que están allá en Michoacán. Por el señor Natalio Guillén y su familia, oramos hoy. Por José Juan Quirarte Vargas, para que encuentre trabajo. Dice, fíjense que muchos están pidiendo oración porque estoy orando por ellos y muchos ya están encontrando trabajo. Y me hablan para decirme, Padre, gracias, ya tengo un trabajo. Qué bueno. Entonces, júntense conmigo y les va a ir bien. Por la conversión de Héctor González. Por la salud de Elba Sandoval. Y por Verónica Blanco. Por Remedios Flores. Ella vive en Estado de México. Y Dios la bendiga mucho. Y vamos a pedir hoy también, porque se me había pasado aquí, pues, pero le ofrezco disculpas. Y hoy pido por ella el cumpleaños de María Isabel. Ella es ministra extraordinaria de la comunión de San Francisco. Y que le esté echando muchas ganas. Yo veo su testimonio, su entrega. Y de verdad, ¿quién se iba a imaginar que Dios iba a tocar corazones de esta manera como lo está haciendo Dios? Bueno, pues, por todos ellos y por todos ustedes que ven las transmisiones a través de las pantallas. Que Dios los bendiga abundantemente y les conceda los anhelos de sus corazones. Pido hoy por los migrantes, por los que están arreglando papeles allá en Estados Unidos. Por los familiares de ustedes de Acatlán que están allá. Piensen en ellos y oremos por ellos hoy. Pedimos de todo corazón por los enfermos. Y los que están presos injustamente. Y por las familias que están sufriendo, hijos. A causa del crimen organizado y la delincuencia. Váyanos que Dios nos ayude. Por nuestros gobernantes también. Y quiero que oremos hoy. Y si están aquí conmigo, por favor, levanten su mano. Quiero orar de manera especial y darle gracias a Dios por la vida de Bruno Cruz. ¿Está con nosotros? Bruno. Fernando Armenta. ¿Está con nosotros Fer? Fer, muy bien. Y por Fernando Nava. Fernando Nava. Por Mario Armenta. Vino Mario Armenta. Poderarían Armenta. Adrián, ¿dónde estás? Ah, muy bien, Adrián. Ángel Cadena. ¿No está Angelito Cadena? Está encadenado en su casa. Y también por Bonifacio Morales. Boni, ¿dónde estás? Boni. Muy bien, hijo. Muy bien. Felicidades. ¿Arnulfo Cruz? ¿No vino Arnulfo? No vino. ¿Hugo Luis García? No. ¿Y Salomón? ¿Y Lino? ¿Y Pablo Alvarado? Pablo. Bueno, ellos vinieron hoy a trabajar. Gracias, que Dios los bendiga abundantemente. Y también nos vinieron a ayudar de los limones. Yo busqué ayuda allá con ellos. Vinieron de ranchos. De San Francisco vino alguien, ¿verdad? Y de Aguajes también. Para que vean, hijos. Fui. Hay que trabajar unidos. Y ya lo impermeabilizamos. Toda la bóveda. Si algún día quieren ver cómo quedó, súbanse. Súbanse. Si son bien gallos, súbanse. De allá se ve bien diferente. Tiemblan las patitas. Yo ya me subí. Pero ya está impermeabilizado, hijos. Vamos trabajando juntos. Por eso estamos en esta otra rifa. De un toro sardo. Primer premio. Segundo premio. Segundo lugar. Es de 10 mil pesos. Y el tercer lugar. De 5 mil pesos. Ahora, todo Acatlán le va a entrar. Por eso su sacerdote va delante de ustedes. Va. Al rato hacemos cuenta. De lo que yo ya puse. De economía. Para que empecemos a trabajar. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con ustedes. Le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos. Que he pecado mucho. De pensamientos. Palabras. Obra. Yo misión. Por mi culpa. Por mi culpa. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María. Que sea siempre virgen. A los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos. Que intercedan por mí. Ante de Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso. Tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pues que Dios bendiga mucho. A los que ayudan a la iglesia. Eso es hermoso. Dios no se va a quedar sin su recompensa. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos. Concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos. Carlos y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos. La segunda carta del apóstol San Pedro. Señor, yo, Simón Pedro, ser siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a ustedes, los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra, gracias a la justicia de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, que abunden entre ustedes la gracia y la paz, por el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Su acción divina nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad, mediante el conocimiento profundo del que nos ha llamado con su propia gloria y poder, por medio de los cuales nos han sido otorgados también los grandes y maravillosos bienes prometidos, para que por ellos puedan ustedes escapar de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo y lleguen a participar de la naturaleza divina. Por eso, esfuércense en allanir a su fe, buena conducta, a la buena conducta el conocimiento, al conocimiento el domino propio, al domino propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el amor paterno y al amor paterno la caridad. Palabra de Dios, te alabamos Señor. 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 Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques yo te escucharé y en tus angustias estaré contigo. Y el Señor, y el Señor mío, a quien se acoge a mí, dice el Señor, yo lo defenderé y colmaré de honores. Lo haré disfrutar de larga vida y haré que pueda ver mi salvación. Tú eres mi Dios, y en ti confío. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos acerrotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo. Un hombre plantó una viña. La rodeó con una cerca. Cabó un lagar. Construyó una torre para el vigilante. Se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente, también se los envió. Y pensaba. A mi hijo sí lo respetará. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron. Este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él. Lo mataron. Y arrogaron su cuerpo. Fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué les parece hijos? Tomen asiento unos instantes muy breves hoy. Por favor. La viña en el antiguo pueblo de Dios, pues es el pueblo judío. Y muchos, muchos momentos hubieron en los que Dios les envió profetas. Y los mataron, literalmente los quitaron del medio. Porque era un estorbo para ellos. Eso sucede. Hoy mismo, cuando hay alguien que predica con fuerza del Espíritu Santo y predica la verdad y cumple la labor profética, fíjense bien pues hijos. No lo vayan a olvidar ustedes. ¿Cuáles son las dos características de un profeta verdadero? El profeta verdadero, número uno, anuncia la salvación. ¿Qué hace el profeta verdadero? Uno, anuncia la salvación. Número dos, denuncia el pecado. ¿Qué hace el buen profeta? Denuncia. ¿Cuáles son las dos características de un buen profeta? Porque ustedes un día escuchan a alguien que viene a predicar y a decir bla, bla, bla. Bueno, ustedes rápidos dicen vamos a ver, vamos a ver. De hecho, cuando nos enseñaron homilética, nos enseñaron que una homilía debe de tener esto. Si una homilía es muy, puede ser la más exquisita de todas, pero no te invita, no te promueve para la conversión, pues esta homilía la verdad dejó mucho a deber. Y por eso es que hay corazones que captan eso y dicen no, 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 así me gusta que me hablen. Y habrá otro como estos viñadores, habrán otros como estos viñadores que dicen no, 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 este me cae mal, vamos a darle chicharrón, hay que sacarlo de aquí, que se viene a meter en nuestro pueblo, nos quiere quitar nuestras costumbres, hermanos hay que correrlo, junten firmas. Ay, 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 ¿qué va a pasar con esos viñadores? Dice, el Señor acabará con ellos y le dará la viña a otros. ¿Qué tal? Entonces, el buen profeta número uno anuncia la salvación, número dos denuncia el pecado. Y por eso es que en el nuevo pueblo de Dios también se puede dar esto. Cuando hay alguien que predica la verdad, puede ser incómodo, pero esa es la señal. Cuando ustedes oigan un mensaje así de mucha paz, amor, la bendición. Qué chido padre, ¿no? No se le entiende nada, pero no molesta. Es amigo del pueblo. Ahí no pasa nada. Ojo, eh, ojo. Acabo de venir de una fiesta patronal allá por Plan de Ayala. Plan de Ayala, como se envía de Ayala. Fui a ayudar por allá. Fiesta patronal. La Santa Cruz, no, la Trinidad. No, que quiera, no sé qué. Fui, pues, hace poco. Sí, la fiesta de la Santísima Trinidad. No me imaginé yo. La Diabla esta que llegó a San Francisco cuando eran las fiestas patronales, llegaba a vender cerveza. El primer año medio la corrí y no escarmentó. El segundo, ahí estaba ya. Pero sí le dije, si vuelves a venir a vender cerveza aquí, te va a ir como en feria. Es fiesta patronal. Y hoy que voy, ahí está. Su chorro de cerveza, su hielera. Gran fiesta patronal. En honor de la Santísima Trinidad. Échese una. Ay, ay, ay. Y ahorita que me vine le dije, te va a ir mal. Y ahí se acuerdan ustedes. Porque soy sacerdote del Dios Altísimo y profeta para anunciar que Cristo te ama, que Cristo es grande, que Dios te ama con todo el corazón, que eres importante para Él. Pero también debo decirte que lo que está mal, tienes que aprender a ir dejándolo. Este mundo no es, no es para ti. Estamos en el mundo, pero que el mundo no nos abrace, que el mundo no nos atraiga acá, mire, chuleándonos a nosotros. No. Que el mundo no nos agarre a besitos. Y nosotros, ay, qué rico, qué rico. Hasta besos de lengua con el diablo. Ay. Tenemos que aprender, hijos. Que tenemos que ir alejándonos de esa vida tan tremenda y perversa que a veces tenemos. Y de una vez que les dio una humilía, que no se imaginan ustedes. Y dije, voy a bendecir a todos los que vienen con sincera devoción. Los que vienen y al ratito van a empezar a tomar, ni se acerquen. No lo voy a bendecir, porque no bendigo yo esa maldad. No se acerquen. ¿Ustedes creen que caí bien? ¿Ustedes creen que uno que otro no me mencionó el 10 de mayo? Ja. Pero pa'l miedo que les tengo, miren cómo tiemblo. Ay, mamachita. Igual para ustedes. Esos viñadores trataron mal a los que Dios envió. Y al final el Señor dijo, el Padre dijo, les voy a enviar a mi propio hijo. ¿Y sabe qué pasó? Ni a su propio hijo respetaron. También lo colgaron de la cruz. Pueblo malo. Se merece un temblor que destruye a todo. Y muchos católicos hoy, en la nueva viña del Señor, seguimos maldurados. Tratando a sus servidores. Cuando hay un pueblo ingrato que corre a un sacerdote del medio de su pueblo, del medio de ellos, ese pueblo se está echando tierra encima, solo. y ni al mismo hijo del Dios vivo respetamos. Por eso yo les digo, hijos, miren, yo no quiero el mal para un pueblo, quiero el bien. Y por eso, cuando empecemos a respetar lo sagrado, hijos míos, vamos a estar respetando al mismo Dios. Por eso, fiestas patronales, hijos, el otro año lo vamos a hacer más bonito. Que vengan juegos, que hayan cositas para vender, que hayan ruedas, todos los niños se diviertan bien bonito. Pero no va a haber nada para los borrachos, ni para las bailadoras de Acatlán. Se les acabó. Si quieren que bailen otro día y se tuerzan las patas allá. Pero no en la fiesta sagrada, patronal de la Santa Cruz. ¿Salgo otra vez o ya no? ¿O me quedo aquí? Es que me están viendo bien feo. Ay hijos míos, cuando entendamos cómo hay que seguir a Cristo, van a ver la paz que vamos a tener en el corazón. Acerín. Ahora cuando ustedes vayan a otro pueblo y vean ese cochinero que hacen, van a decir, híjole, de veras que se ve re mal. Pero hasta hace unos días ustedes también pensaban que eso era lo máximo y nos estábamos equivocando. Queridos hijos, hay que amar a Dios con el corazón. Vamos a aprender lo siguiente hoy. Segunda de Pedro 1.5. Vamos de una vez. Despierte, pueblo de Dios. Despierte. Oh, oh, despierte. Primera, segunda de Pedro 1.5. Díganlo conmigo. Segunda de Pedro 1.5. 1.5. Segunda de Pedro 1.5. Segunda de Pedro 1.5. De Pedro 1.5. Segunda de quién? De Pedro 1.5. Ahí va. Segunda de Pedro 1.5. Ahí está, ahí está. Dice así. Escuchen, hijos míos, lo vamos a aprender. Esfuércense en añadir a su fe una buena conducta. Esfuércense por añadir a su fe una mala conducta. Vamos a ver cómo dice. Esfuércense por añadir a su fe una buena conducta. Vamos, vamos, vamos. Primero dice, esfuércense por añadir a su fe una buena conducta. Va, primero ustedes, primero ustedes. Esfuércense por añadir a su fe una buena conducta. Segunda de Pedro 1. Segunda de... Pedro 1. Ahí está. Segunda de... Pedro 1. Ay, 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 mi pizarrón, mi pizarrón. A ver ustedes, pues, a ver si son tan gallos como se. A ver si así como se peinan. Vamos, pues. Porque Dios nos dio esta cabezota no nomás para peinarnos, ni nomás para los piojos. Hay que usarla. Vamos, pues. Esfuércense por añadir a su fe una buena conducta. Segunda de Pedro 1. Ahí se van a dejar ustedes. Quiero ver, quiero ver. Esfuércense por añadir a su fe una buena conducta. Pedro 1. Ay, ay, ay. Ahora ustedes, pues, pero ustedes le van a decir a estos, ustedes, ustedes los conocen, ¿eh? Ustedes, ustedes que viven aquí, saben cómo se comportan ellos. Si tienen buena o mala conducta. Entonces, ahora aconsejenles. Como hermanos que somos. Ustedes díganle a ellos. Vean para acá, véanlos para acá, ¿eh? Véanlos sin miedo. Díganles así. Esfuércense por añadir a su fe una buena conducta. Segunda de Pedro 1. ¿Por qué no los quieren ver? Porque al ratito se los van a aplicar a ustedes. Ay, bien saben ustedes, ¿eh? Ahora ustedes, díganles a ellos, pues, devuélvanselas. Entonces, esfuércense por añadir a su fe una buena conducta. Buena. Gracias. Una buena conducta. ¿Qué les parece? ¿La Biblia nos exhorta o no nos exhorta? A vivir como verdaderos cristianos. ¿A poco cuando sale uno de aquí de la iglesia, el sacerdote dice, pueden irse en paz a emborracharse. Así dice el sacerdote. ¿Está permitido tomar dentro de la iglesia católica y emborracharse? ¿Los sacerdotes lo permitimos? Pero tampoco andamos detrás de usted. Usted es libre. Y en su libertad usted puede decir, Señor, soy cristiano. Voy a tener, voy a intentar de ahora en adelante, tener una buena conducta. Una buena conducta. Cuando el sacerdote les da la bendición, pueden irse en paz a robar. Entonces, ¿permitimos que roben? ¿Y entonces por qué andan robando? Pues, sin vergüenzas. Los ladrones, pues, ustedes no. Los que roban. Pueden irse en paz a mentir. Pueden irse en paz a decirle peradas y groserías en la calle. Pueden ir a mencionarle el 10 de mayo a la vecina. Pueden irse a pelear en la casa con el marido y la mujer. Pueden irse a jugar en sus teléfonos y no hacer la tarea. Ándele, pues. Hermanos, tenemos que tener una buena conducta. Esfuércense, dice. Ya vieron. Entonces, esto requiere un entrenamiento, hijos. Esforzarse poco a poco por ser mejores. Luchar por ser mejores, hijos. ¿No les gustaría a ustedes estar en una plataforma diferente? Ser diferentes. Ser amigos de Dios. Porque el que acepta vivir como el mundo, se convierte en enemigo de Dios. ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Enemigos o amigos de Dios? Entonces, tienes que tener una. Esto siempre me agarra aquí, pues no sé por qué. Voy a tener que mochar un pedazo. Esfuércense por tener una buena conducta. Y dice, esfuércense por añadir a su fe. O sea, usted cree. Usted viene a misa. Pero algunos, no más vienen. Pero en su conducta, allá afuera, son otra cosa. Aquí en la iglesia, viene a poner sus ojos de borrego a medio morir. Pero saliendo, vale, a pelear, a gruñer. A comportarse como si Dios no existiera. Queridos hijos, ¿qué les parece? Le vamos a pedir a Dios hoy que nos dé fuerza. ¿Les parece bien? Les iba a preguntar algo, pero mejor es muy feo. Mejor no, no me van a responder mal. Les iba a preguntar, ¿cómo les cae su sacerdote? ¿Bien o mal? Bien. Ah, mentiroso. Ajá. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Hijos, vean al Señor. Vean al Señor. Y le vamos a decir hoy. Señor Jesús. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por tu palabra bendita. Que inspira e ilumina mi caminar. Te pido perdón por las veces que también te he crucificado con mi mala conducta. Ayúdame, por favor. De ahora en adelante quiero ser mejor. De ahora en adelante quiero ser mejor. Y te quiero reconocer. Y te quiero reconocer. Como mi único Señor. Señor y mi único Salvador. Me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Perdona todos mis pecados. Y recibe mi corazón. Porque un día tú serás el único juez de mi vida. Ten misericordia de mí. Amén. Amén. Siéntense hijos. Y ofrezcamos a Dios. Nuestros corazones. Canto de ofertorio. Y ofrecemos Padre nuestro. Con el vino y con el pan. Nuestras penas y alegría. 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 en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el pino y con el pan, nuestras penas se alevían. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. 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 Blanco, de Remedios Flores y de nuestra hermana María Isabel Ministra de la Comunión por su cumpleaños, que Dios la siga bendiciendo abundantemente de los hermanos que vinieron a trabajar con sincero corazón para arreglar ya una parte de nuestra capilla, que Dios les conceda lo que anhelan en sus corazones y así, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Vamos a orar como Cristo nos enseñó pido hoy por cada uno de ustedes y por sus necesidades y por sus trabajos Padre nuestro que estás en el cielo Sanificado sea tu nombre vengan a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra la gloriosa venida la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de mi Señor esté con cada uno de ustedes dense fraternalmente la paz la paz la paz Correo de Dios que pintas el pecado de su Dios te llena de nosotros que entieras por los siglos que entieras que entieras que entieras el pecado del mundo te llena de nosotros que entieras que entieras que entieras Correo de Dios que entieras que entieras que entieras el pecado del mundo Él es Jesús Jesús ya no hay que seguirlo traicionando y crucificando con nuestra conducta destrampada hay que respetarlo hay que amarlo y entregarle el corazón hagámoslo por Él por el amor que nos ha tenido comportémonos mejor tengamos una conducta más digna Él es Hijo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados al banquete del Señor Señor que nos ha tenido que cantar por el amor que nos ha tenido cerca de ti Señor yo quiero estar tu grande hermano quiero gozar que da mi pobre ser y a mi corazón hazme a tu otro en la misión cuerpo de Cristo 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 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres de todas las mujeres bendita el Señor del cuerpo del cuerpo de Cristo Santa María la madre de Dios me la acoso todos los pecadores de Cristo en la hora de nuestra muerte amén bajo tu amparo nos acogemos oh Santa madre de Dios no es amén oremos oremos habiendo recibido Señor el divino sacramento al conmemorar la victoria de tus santos mártires te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios a nosotros nos obtenga en medio de las adversidades constancia en la fe y en la caridad por Jesucristo nuestro Señor amén quiero agradecer de todo corazón a los que han venido a trabajar en estos días y hay que seguir hijos hay que seguir pase me van a dar algún informe pase si alguna cosa todo bien ahorita quiero decirles pues que ahí están los boletos de la rifa para que vean ustedes trabajo para mi pueblo y para mi gente así que hay que entrarle todos pues hijos hay que seguir trabajando vamos a comprar más pintura para arreglar afuera y pronto aquí arreglar lo más bonito adentro también vamos a pintar darle otro toque para que se sienta la presencia de Dios que de por si se siente pues pero le vamos a dar una manita de gato aquí adentro también y vamos a rezanar algunas partes que están muy corroídas y sobre todo aquí hay que meterle albañil a la adentro de la sacristía porque está muy demacrado bueno pues gracias de todo corazón que Dios los bendiga porque ustedes son generosos hay unas personas que dieron de comer a los que estuvieron trabajando hoy también están con nosotros los que ayudaron para eso si apoyan buenos que Dios les bendiga por eso juntos miren hijos lograremos tantas cosas bellas pero juntos divididos no el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre para servir a Dios y a los demás pueden irse en paz ¿quién tiene los boletos de la rifa? ¿quién tiene? ah y usted tiene va peineselos a todos va pues compren boletitos hijos así vamos a ayudar el gran germino de los cielos y a la manía de la ilusión el gran germino de los cielos y a los cielos de la ilusión 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 de la ilusión